El homicidio tenía 97% de impunidad. Los ciudadanos sentían que, al igual que en Colombia, el gobierno perdía la batalla contra la delincuencia. Lastimosamente, de aquí donde vivimos, era considerado una zona roja. Pero algo ocurrió con la llegada de Nayib Bukele al poder. Y si no limpiamos nuestro país de ese cáncer, ¿ahora cuándo lo vamos a hacer? El presidente estableció un régimen de excepción que permitió cambiar las leyes y capturar a más de 68 mil personas señaladas de pertenecer a las pandillas. Un Estado fuerte. Lo único que hace es cumplir y hacer cumplir la ley y punto. Pero esta medida ha sido fuertemente cuestionada porque al parecer se presentan violaciones a los derechos humanos. ¿Será que el régimen de excepción de El Salvador se puede convertir en ejemplo para el mundo e incluso para Colombia? Buenas noches. El Salvador en Centroamérica ha llamado la atención del mundo últimamente porque pasó de ser uno de los países más peligrosos del mundo a ser uno de los más seguros de este hemisferio en un tiempo muy limitado. Hoy las drásticas medidas implementadas del presidente de ese país, Nayib Bukele, contra las pandillas conocidas como los maras albatruchas, no sólo han reducido las tasas de criminalidad allí, sino que han catapultado la popularidad del joven líder a niveles de aceptación de más del 90% según algunas encuestas. Hablan de otros países con altas tasas de violencia, entre ellos Colombia. Muchos se preguntan, ¿será que ese modelo funcionaría para reducir los índices de violencia aquí? Pues en Colombia la respuesta varía dependiendo de a quién se le hace la pregunta. En lo que sí parecen estar de acuerdo todos es que el tema de la criminalidad en Colombia está en niveles inaceptables. La impunidad se siente cada vez más y la ciudadanía nunca antes se había sentido tan desprotegida. Algunos aseguran que esto se ha sentido cada vez más en el último año. Hay que hacer algo, ¿pero qué? Para entender bien cómo funcionan los nuevos métodos del presidente de El Salvador, Séptimo Día viajó hasta el país centroamericano. Allí Juan Carlos Villani escuchó a miembros del gobierno, sus opositores, víctimas de todo tipo, ciudadanos comunes. Esta noche les presentamos la primera entrega de nuestro especial, Modelo El Salvador, ¿nos serviría? Así se adelantan las operaciones conjuntas de la policía y el ejército en diferentes barrios de San Salvador para encontrar a miembros de las Maras Salvatruchas o MS-13 y Barrio 18, las pandillas que por más de 25 años dominaron el país centroamericano. Policías y soldados fuertemente armados llegan a las guaridas de los pandilleros para capturarlos y uno a uno llevarlos ante la justicia. Pero ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué estas personas que ven en pantalla, según el gobierno de El Salvador, cometieron durante muchos años homicidios contra ciudadanos indefensos, traficaban con droga, robaban, obligaban a la gente a abandonar sus casas para ellos apoderarse de ellas y extorsionaban? Muy parecido a lo que ocurre en Colombia, según muchos ciudadanos víctimas de diferentes delitos. La razón más importante para que el gobierno de El Salvador decidiera emprender esta guerra frontal contra las pandillas eran los ciudadanos. hombres y mujeres honestos y trabajadores que a diario sufrían por la incapacidad de las autoridades de garantizar su seguridad. Un señor por la famosa renta, le estaban cobrando 600 dólares, él les dijo que no tenía, entonces lo llegaron a matar. Era entrar con el corazón en las manos y pidiéndole a Dios que no le pasara nada a uno y salir con bien. Todos los días, los reclamos de miles de salvadoreños daban cuenta de seres queridos asesinados, desplazados, extorsionados y una justicia lenta y corrupta que no permitía a las autoridades ejercer la fuerza contra los criminales. Ni los niños se salvaban en San Salvador. ¿Cuál era el futuro de los niños de este barrio al vivir en medio de las pandillas, por ejemplo? De algunas niñas probablemente quedaran embarazadas cuando crecieran, tal vez a mi edad. Y de algunos niños que andaban jugando en la calle, tal vez los futuros mareos les decían aquí. Para 2015, El Salvador, con 6 millones de habitantes, se convirtió en el país con la tasa de homicidios más alta del mundo, llegando a 105 muertes por cada 100 mil habitantes. Según el gobierno, en su gran mayoría, por el accionar de las pandillas contra la población civil y por la guerra entre las pandillas. Gustavo Villatoro es el ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador. El homicidio en este país tenía 97% de impunidad. Degeneró nuestra sociedad hasta aterrizar en estos grupos. San Salvador tiene varias localidades en los alrededores de la ciudad y muchas de ellas era donde vivían y se escondían los pandilleros. Hemos llegado hasta la localidad de Soyapango. Este es el sector conocido como La Campanera, en el nororiente de la ciudad de San Salvador. Toda esta zona, hasta hace algunos meses, era considerada por los ciudadanos como un fortín de las pandillas, pero hoy las cosas han cambiado mucho aquí en San Salvador y vamos a contarles y a mostrarles cómo se encuentra hoy esta zona con el plan de seguridad del presidente Nayib Bukele. Entonces vamos a ir y vamos a atrapar a los delincuentes a donde quiera que estén, a donde quiera que se escondan. Por toda esta zona había grafitis alusivos a las maras. Emi Sánchez es un habitante del barrio. No podíamos andar en los buses tranquilos, en nuestra propia casa nos sentíamos inseguros. Muchas casas fueron desmanteladas luego de que las pandillas amenazaran a las familias que las habitaban por no pagar extorsiones. Uno tenía que pedirles permiso a ellos para poder llevar a un familiar a la casa. Es una mujer que prefiere no dar su nombre por seguridad. Dice que presenció el derramamiento de sangre a manos de pandilleros en su barrio. Dos adolescentes fueron asesinados a balazos. Ellos iban saliendo de clases. Debido a que las pandillas han logrado penetrar gran cantidad de escuelas. ¡Papita, Lito! Era una vida miserable. En algunos de los barrios de San Salvador donde operaban las pandillas nos encontramos con lugares como este, que eran los sitios denominados de castigo. Aquí, según los habitantes, si una persona quería ingresar a formar parte de las pandillas de la 18 o de la 13, pues durante 18 segundos o durante 13 segundos los demás miembros de las pandillas le propinaban una fuerte golpiza a esa persona. Y si sobrevivía, pues ya ingresaba a ser parte de estas pandillas. Según el ministro de Seguridad, durante los últimos 30 años en El Salvador, la justicia no operó como debía. Y las leyes favorecían en gran medida a los delincuentes y no a los ciudadanos buenos. Esa fue la desgracia que nos vinieron a implementar acá en El Salvador. Todos estos son, no le vamos a aplicar justicia, simplemente la dosis del perdón y olvido e incorporemos a estas fuerzas irregulares a la vida civil. Algo muy parecido a lo que se plantea en Colombia, aunque en distintas circunstancias. Para el ministro Villatoro, la corrupción permeó buena parte de las instancias del gobierno y las instituciones. Y al igual que en Colombia, las cárceles. Este video fue grabado en la cárcel Izalco, ubicada en el sur de San Salvador, al parecer en 2012, y deja ver una fiesta con prostitutas que bailan frente a los presos. Estas imágenes, que se conocieron solo hasta 2016, dejaban en evidencia la corrupción en las cárceles y los lujos con que vivían los presos. ¡Vamos, vamos, vamos! Cristian Guevara, diputado de El Salvador. Un estado débil negocia con las pandillas, con los grupos criminales, con los narcos. Un estado débil, un estado fuerte, lo único que hace es cumplir y hacer cumplir la ley y punto. Las cárceles de El Salvador eran lugares donde los pandilleros seguían extorsionando y ordenando asesinatos de ciudadanos. Ingresaban celulares, televisores, equipos de sonido. Había drogas y alcohol, al igual que en Colombia. Lo último es la incautación que acaban de hacer las autoridades en la cárcel La Picota en Bogotá. Mandaban a las niñas o a las jóvenes de las colonias a que fueran a tener visita íntima a los penales, las mismas parrandas, las mismas fiestas, las orquestas que ellos querían. Aquí había un régimen de excepción de 30 años que lo tenían las maras. Aquí las maras dominaban las colonias completamente. Nos tocaba hacerla como la Shakira, ciega o cerdo muda porque ellas ponían ver, oír y callar. O sea, que aquí libertad de expresión no había. Ministro, le voy a mostrar un video grabado en marzo en una cárcel colombiana. Los comerciantes me la van a apagar todito. Se mueren, se mueren, que ahí es donde van a llorar ustedes. Es alias El Negro Over, un reconocido delincuente que desde la cárcel se atrevió a desafiar al Estado y amenazó con matar personas, generando pánico e indignación. Eso es parte de lo que vivimos acá por más de 20 años, que denota un gobierno y un Estado fallido. Se nota que no hay instituciones fuertes, valientes, porque ese tipo de manifestaciones en este El Salvador ya no tienen cabida. Porque para tener anillos de oro, para tener cadenas de oro, para tener sus ancochos, eso pasa por la corrupción. Este tipo sabe que tiene comprado a las autoridades de ahí. En San Salvador, el número de policías era poco. Para 2017, había cerca de 23 mil hombres, es decir, una tasa de tres policías por cada mil habitantes, mientras que otras capitales como Buenos Aires contaba con seis policías por cada mil habitantes. Ciudad de México, con cuatro policías por cada mil ciudadanos. ¿Les suena familiar, ¿verdad? Para muchos, es casi como si estuviéramos hablando de Colombia, pero es El Salvador. Ellos han hecho que corra sangre en nuestro país y cuando ellos han hecho que nuestro país no se desarrolle como debería ser, porque cada negocio que abre, van y le ponen extorsión. 50, 70, 100 dólares de extorsión a esos vagos que lo único que hacen es matar. Es Nayib Bukele, un empresario de 41 años, quien fue alcalde de San Salvador y ganó las elecciones presidenciales el 3 de febrero de 2019 y el 20 de julio de ese año, tras pocos días de posesionarse, anunció el plan Control Territorial que consistía en una guerra frontal contra las pandillas. Y si no limpiamos nuestro país de ese cáncer, ¿ahora cuándo lo vamos a hacer? Cuando vuelvan a matar decenas de salvadoreños. Para 2021, esa lucha contra las pandillas logró reducir los homicidios a 18 por cada 100 mil habitantes, luego de haber estado años atrás en 105 muertes por cada 100 mil habitantes y el país parecía mejorar. Sin embargo, algo ensombreció el plan del presidente el fin de semana del 26 y 27 de marzo de 2022, cuando 87 personas fueron asesinadas por las pandillas y eso llevó al presidente a decretar el régimen de excepción tras aprobación de 67 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa que duraría un mes. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. ¿Cómo hicieron para que la ley les permitiera hacer lo que hoy se hace? Bueno, tomamos una medida que los anteriores partidos corruptos no habían tenido el valor de hacer. Hemos hecho más de 20 reformas al código penal y al procesal penal. El régimen de excepción contempla varias medidas que le permiten al gobierno de El Salvador contrarrestar la criminalidad generada principalmente por las pandillas. Los más importantes son la privación de la libertad sin orden judicial, ampliación del tiempo máximo de detención de 72 horas a 15 días y una serie de reformas al código penal como aumentar las penas por asociación ilícita de pandillas de 20 a 40 años de prisión y de 40 a 45 años para los líderes de estos grupos. Se convierte en delito difundir mensajes creados por pandillas con penas entre 10 y 15 años y se prohíben los grafitis alusivos a las pandillas. Fuertes operativos de la policía y el ejército se adelantaron en zonas dominadas por la MS-13 y Barrio 18 en San Salvador y localidades vecinas. Durante los primeros meses de vigencia del régimen de excepción habían sido capturadas más de 20 mil personas señaladas de ser miembros de las pandillas. ¿Cómo se comprueba en la práctica en la calle que pertenecen a los maras? Seguro, seguro que si se tatuaban a las maras era porque pertenecían a las maras entonces por solo el hecho de tener un tatuaje de las maras te vas preso porque estás demostrando que sos parte de la estructura. Aquí nadie se ha ido preso por tener un tatuaje de la Hello Kitty o por tener un tatuaje de Metallica o de Goku. A diferencia de Colombia donde según el INPEC desde hace más de 15 años no se construyen cárceles el presidente Bukele sabía que las cárceles no eran suficientes decidió construir una megacárcel de máxima seguridad con capacidad para 40 mil delincuentes pero su construcción se iba a tardar varios meses y mientras tanto los pandilleros eran llevados a otras cárceles de El Salvador. En un total tenemos 22 mil pandilleros a los que los tenemos sin colchonetas durmiendo en el suelo hacinados con dos tiempos de comida y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Adicionalmente el gobierno de El Salvador anunció que duplicaría el número de miembros del ejército pasando de 20 mil a 40 mil en un periodo de cinco años y para julio de 2021 incorporó a más de mil militares a las filas para ayudar a la policía en la guerra contra las pandillas. ¿Quién iba a pensar que los que se jactaban de tener el control y de tener el poder en nuestro país ahora se esconden como ratas literalmente? Para el 31 de enero de 2023 Nayib Bukele anunció que la megacárcel ubicada en una zona desolada del departamento de San Vicente estaba lista para albergar a 40 mil pandilleros. Juan Carlos Villani de Caracol Televisión de Colombia del programa Séptimo Día ¿a cuánto queda? Más adelante 400 metros Muy bien hemos llegado aquí hasta el Secot este es el centro de confinamiento del terrorismo la famosa megacárcel de la que tanto nos hablan en los diferentes medios de comunicación. Son cerca de 23 hectáreas construidas con muros antiescapes y alta tecnología que permite rastrear dónde está cada preso así como celdas donde los condenados permanecen sin colchonetas ni cobija hay celdas de castigo para quienes se manejen mal no tienen derecho a ingresar celulares a diferencia de Colombia donde según el INPEC los inhibidores de señal de celular no funcionan En esta como en todas las cárceles del Salvador hay inhibidores de señal de celular que sí funcionan Por estas imágenes pocos días después el gobierno de Nayib Bukele fue acusado por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos de no respetar los derechos de los prisioneros Pero se dicen ONG de derechos humanos cuando en realidad son ONG de derechos de delincuentes no dijeron nada cuando los delincuentes mataron decenas de salvadoreños pero saltaron cuando empezamos a arrestarlos Los meses siguieron y el régimen de excepción se tuvo que prorrogar para sostener el plan de seguridad del presidente En este momento nos dirigimos desde San Salvador hacia una población que está ubicada en los alrededores no sabemos exactamente cómo se llama van aquí con nosotros varios vehículos de la policía del ejército van a adelantar un operativo y vamos a acompañarlos para presenciar para evidenciar cómo son esos operativos de búsqueda y captura de los pandilleros Estuvimos en esos operativos Al regreso conocerán cómo se desarrollan Cuando regresemos ustedes verán cómo luego de más de un año de iniciado ese régimen especial los operativos para buscar y encontrar pandilleros continúan en El Salvador A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral El Salvador Regresamos Vamos a llegar a las casas tocar puertas Permite vamos a ingresar Sí, porque hoy usted va a una colombia y tal vez puede entrar tranquilamente Claro Y antes no es por mí Los delincuentes pandilleros conocidos como Mara Salvatruchas que causaron un derramamiento de sangre extorsionaban traficaban con droga desatando una ola de violencia sin precedentes en ese país de Centroamérica hicieron que El Salvador fuera catalogado en muchos círculos internacionales como un estado fallido Miles de ciudadanos inocentes huyeron a otros países pero desde hace casi cuatro años se ha visto una transformación allí La seguridad de los ciudadanos se ha convertido en una prioridad casi que una obsesión del presidente Nayib Bukele Él dice que sin orden y seguridad jamás habrá progreso en su país Pero muchos otros cuestionan sus medidas drásticas dicen que la forma y los medios que se usan para lograr la seguridad y el orden no justifican el fin señalan que en medio del llamado régimen de excepción se están cometiendo violaciones a los derechos humanos al detener a personas inocentes y al no respetar los derechos de quienes son capturados opinan además que con estas medidas extremas se están violando otros derechos fundamentales de los ciudadanos el derecho a la información a la protesta entre otros Así continúa la investigación de Juan Carlos Villani Hemos llegado a la localidad de San Martín Estos son las afueras de San Salvador están en este momento miembros de la policía y del ejército nacional listos para adelantar un operativo contra las pandillas vamos a ir acompañándolos no sabemos con qué nos vamos a encontrar nos dicen que es una zona considerada como peligrosa de dominio de las pandillas salvadoreñas vamos a contarles qué nos encontramos Rápidamente los uniformados se suben a las patrullas y se preparan para lo que pueda pasar llevan fusiles de asalto chalecos antibalas y la convicción de que los delincuentes no pueden estar por encima de la ley y para que los buenos ciudadanos tengan libertad llegamos al sitio una localidad que por años vivió en medio de crímenes y extorsiones los uniformados se dividen por zonas y nosotros vamos acompañando a varios policías de camuflado quienes sin mucho ruido se adentran entre los callejones el jefe del grupo va adelante atrás nuestro siempre va un policía prestándonos seguridad y alerta por si alguien decide atacarlos por la espalda ellos no están autorizados para decirnos nada solo hacen su trabajo y nos permiten grabar en esta zona según la policía nadie que no fuera del barrio podía ingresar y mucho menos ellos de pronto el jefe del grupo se detiene los uniformados ingresan y buscan por toda la casa para verificar si la mujer dice la verdad y no esconde a nadie allí ella se nota algo nerviosa pero accede a que revisen toda su casa señora buenas noches ¿cómo está? buenas noches bien ¿cómo se siente aquí usted en medio de este operativo? pues yo tranquila ajá ¿con quién viviste aquí? yo sola ¿cómo era esto antes de las medidas del presidente Bukele? pues bastante serio ¿era peligroso salir? peligroso sí no lo visitaba digamos la familia porque no había pocos años que venían aquí porque no podían entrar ajá aquí a la corte claro ¿las pandillas eran las que manejaban aquí todo? ajá ¿ha cambiado todo para mejor acá? sí bastante ¿usted cree que debería seguir esta política de seguridad? sí nos favorece bastante pues y si sería bueno los policías no encuentran nada sospechoso y deciden seguir la búsqueda no muy lejos de aquí hubo muertos a manos de las pandillas el riesgo hasta hace poco tiempo era alto y los propios habitantes se sentían temerosos de salir por todos estos pasillos de la colonia San Martín donde estamos y donde estamos acompañando los operativos de la policía y el ejército era que circulaban y dominaban las pandillas aquí en San Salvador fíjese que son unos callejones que comunica con con zonas oscuras y que era por donde finalmente dicen los propios habitantes lograban escapar los pandilleros cuando había operativos y no sabemos si algo puede ocurrir aquí son cerca de las 10 de la noche la mayoría de los habitantes descansa y hay tensión en el ambiente y de pronto el jefe del equipo hace otra parada los policías ingresan a verificar que realmente haya 5 personas es una familia completa viven en condiciones de pobreza que en gran parte era generada por las pandillas quienes extorsionaban a ciudadanos y comerciantes para poder transitar o trabajar pero Francisco vemos que acaban de entrar aquí las autoridades a hacer una especie de control como ve usted esto que está haciendo pues se ve excelente ya que nos demuestra que la seguridad está mejorando para como vivimos en aquel entonces que vivíamos en zozobra las personas no teníamos confianza salir de entrar o salir bueno lastimosamente aquí donde vivimos era considerado una zona roja zona roja ¿por qué? ¿cómo era esto? ¿qué se veía? por las pandillas se generaba era bien conflictiva la zona pero ya ha mejorado bastante todo eso ok usted quisiera o la gente de acá quiere que continúe esta política de seguridad fíjate que si se ve bien se ve excelente pero que si van a tomar medidas que investiguen bien a las personas porque hay bastantes personas que se han ido injustamente es decir pueden caer algunos inocentes tal vez correcto y esa es justamente la crítica más escuchada en San Salvador y lo que ha cuestionado la comunidad internacional que en los operativos se captura a personas inocentes que deben pasar días o incluso meses privados de su libertad la policía no encuentra nada extraño en la casa y continuamos hacia más adentro del barrio llegamos a una casa desmantelada según las autoridades por pandilleros que obligaron a sus ocupantes a irse por el no pago de extorsiones como esta hay varias viviendas en muchos barrios de San Salvador varias casas fueron revisadas muchos de los pandilleros que vivían aquí fueron capturados durante los primeros meses del régimen de excepción y otros se fueron a esconderse a otras zonas o pueblos seguimos el recorrido y los uniformados golpean en otra casa y hablan con un ciudadano luego le preguntamos por la situación antes del régimen de excepción yo creo que todo en Salvador así como aquí en esta colonia igual en otras pues peligroso pero igual muchas veces es peligroso para el que no vive ahí para el que llega aquí porque así uno no se puede ir a meter a otro lugar tal vez hoy como está el tiempo pues tal vez sí hoy sí ya uno hoy está mejor ajá sí porque hoy usted va a una colonia y ya pues tal vez puede entrar tranquilamente sin embargo algo ocurre con este otro grupo de policías cuando ingresa a una casa una mujer sospechosa de ser parte de las pandillas es detenida rápidamente la sacan caminando entre los callejones y es llevada es posada hasta una estación de policía ¿será que realmente esta mujer es miembro de las pandillas? había que esperar para comprobarlo mientras tanto hacia las 11 de la noche el grupo de policías que va con nosotros comienza a devolverse encontramos personas en la calle negocios aún abiertos y gente que los saluda con confianza nos dirigimos con todo el equipo hacia la estación de policía donde tienen capturada a la mujer a la espera de la verificación 20 minutos después nos confirman que efectivamente es colaboradora de la MS-13 Mara Salvatruchas y era buscada por el delito de agrupaciones ilícitas y era quien según la policía coordinaba las extorsiones en la zona ahora comenzará su judicialización y la pena que pagaría sería de entre 20 y 40 años de prisión el operativo termina hacia las 12 de la noche hasta el momento según el gobierno de El Salvador 68 mil 258 personas han sido capturadas acusadas de pertenecer a las pandillas desde que comenzó el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022 pero hay críticas de diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch en enero de 2023 el gobierno del presidente Nayib Bukele ha desmantelado sistemáticamente los controles y equilibrios democráticos las fuerzas de seguridad han cometido violaciones generalizadas de los derechos humanos en su guerra contra las pandillas en marzo de 2023 la organización de Naciones Unidas también emitió un comunicado mostrando su preocupación por lo que para ellos sería una violación a los derechos humanos en medio de las detenciones hacemos un llamado a las autoridades de El Salvador para que se aseguren de que las personas no sean arrestadas sin la autorización legal suficiente y garanticen que los detenidos cuenten con todas las garantías fundamentales requeridas por el derecho internacional de los derechos humanos pero también organizaciones de derechos humanos salvadoreñas han cuestionado el actuar de las autoridades en el régimen de excepción Samuel Ramírez miembro del movimiento de víctimas del régimen Samuel en cifras ustedes que estiman se habla de unos 68 mil capturados hasta este momento ustedes que cifra estiman de esos 68 mil puede que no sean realmente pandilleros mire como la transparencia en este país no existe quien puede comprobar de que esos 68 mil es cierto puede ser que sea mentira lo que si es cierto es que hay muchas capturas de inocentes no sabemos tampoco la cantidad pero que son muchas si él habla de 68 mil personas que ya llegan a 70 mil yo tengo la impresión por todo lo que sabemos de la gente que un 15 o 20% son inocentes Lourdes Sargueta directiva del partido FMLN de oposición al gobierno están atropellando derechos no solamente a la hora de la detención y en el proceso sino en cómo viven al interior de los recintos penitenciarios séptimo día estuvo a las afueras de la cárcel El Penalito en San Salvador donde evidenció que decenas de madres y familiares de jóvenes detenidos esperaban a que fueran liberados ¿a quién tiene usted aquí Verónica o en dónde? aquí no él está en el centro penal de la esperanza él tiene un año de estar allá y estamos en la espera de la libertad de él porque él es inocente ¿de qué lo acusaron? solo agrupaciones ilícitas o sea de ser pandillero por eso lo sacaron de la casa ¿y él tenía antecedentes de algo? ¿había estado acusado de algo? no ¿tenía tatuajes? ninguno él está limpio ¿será que realmente se presentan capturas de personas inocentes que deben ser liberadas? al regresar conocerán la opinión del gobierno de Nayib Bukele sobre la forma como se está manejando la situación actual de la seguridad en Colombia nuestra forma de manejar nuestras cárceles las garantías que se le ofrecen a los delincuentes en nuestro país ya regresamos todo el pueblo salvadoreño sabe que nuestro sistema judicial ha sido en gran parte cómplice del crimen organizado de los terroristas y de los pandilleros según expertos en el tema el salvador hasta hace unos pocos años era muy parecido a lo que es Colombia hoy en materia de seguridad pero a diferencia de Colombia el gobierno actual de ese país decidió implementar drásticas medidas para reducir sus tasas de criminalidad pues según su presidente la copa se rebasó hoy la mayoría de los salvadoreños aplauden las medidas y dicen sentirse más seguros pero muchos aunque reconocen que hay menos crimen también señalan que el precio que han tenido que pagar es alto será que el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad se preguntan en algunos círculos de ese país a continuación veremos cuáles son esas críticas al régimen de excepción de Nayib Bukele así termina la primera parte de este especial de séptimo día recuerdan que el régimen de excepción que comenzó en El Salvador desde el 27 de marzo de 2022 ha tenido varios cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos que aseguran que se están violando los derechos de los detenidos Lourdes Sargueta es una de las más fervientes defensoras de los derechos humanos del partido FMLN de oposición al gobierno se están atropellando derechos no solamente a la hora de la detención y en el proceso sino en cómo viven al interior de los recintos penitenciarios personas que más allá de que sean delincuentes no dejan de ser seres humanos séptimo día llegó a la cárcel El Penalito en San Salvador frente a ella encontramos a varias madres y familiares que denuncian que sus hijos o seres queridos fueron detenidos por el régimen sin justa causa muchas personas vienen aquí todos los días con la esperanza de que sus familiares sean liberados las horas comienzan a pasar y otras madres como María de los Ángeles se atreven a hablar ¿y a quién tiene usted aquí detenido? no, a mi hijo pero en Mariona está ¿en Mariona? en Mariona está ¿y él está detenido por qué? por el régimen ¿pero de qué lo acusan a él? no, es agrupaciones ilícitas le ponen a todos ¿y él no es pandillero? no, no, no mi hijo es vendedor él vende él es vendedor ¿cuántos años tiene él? él tiene 40 ¿y cómo lo capturaron? vendiendo andábamos nosotros cuando los policías lo han capturado caída la noche y a pesar de la fuerte lluvia seguimos en el lugar a la espera de las supuestas liberaciones de inocentes una joven de no más de 27 años cuenta que su hermano fue detenido el 5 de mayo de 2022 a él lo detuvieron cuando él estaba trabajando ¿en qué trabajaba? repartidor de una de una pizzería de aquí de El Salvador ¿pero cómo fue el operativo para que lo capturaran? ¿cómo fue? simplemente lo detuvieron lo bajaron del camión y lo detuvieron le dijeron que se bajara que lo iban a registrar lo único que ahí le ponen es lo que agrupación ilegal solamente eso justo en medio de la entrevista ahí llegaron mira aparece una buseta blanca y hay emoción entre quienes están ahí algunas se cruzan la calle para saber si su hijo o familiar viene en este grupo de jóvenes que al parecer va a ser liberado los jóvenes bajan uno a uno de la buseta e ingresan a la cárcel las horas siguen pasando y no parece haber señal desde el interior de la cárcel casi a las 10 de la noche sale el primero y detrás de él salen otros jóvenes que cruzan la calle a buscar a su familia e ingresan a una tienda buenas noches ¿cómo estás? ¿cómo te sientes ahora? feliz feliz de estar de nuevo gracias a Dios ya fuera del penal ¿cuánto tiempo estuviste? para cinco meses cinco meses ¿y de qué te estaban acusando? agrupaciones ilícitas ¿y tú nunca has pertenecido a ninguna agrupación ilícita? ¿y cómo fue la captura? ¿cómo fue eso? llegaron a mi casa a traerme y me dijeron que iba por agrupaciones ilícitas ¿tienes algún tatuaje tal vez? no, ninguno ¿ninguno? ¿usted cree que hay violación de derechos humanos en este momento con lo que están haciendo? posiblemente sí vemos que ustedes acaban de salir de prisión ¿por qué estaban en prisión? sí, efectivamente acabamos de salir de prisión estábamos en prisión siendo acusados injustamente por régimen ¿verdad? sin deberle nada a la ley ¿de qué los acusaban? los acusaban de agrupaciones ilícitas ¿eso quiere decir que según ellos ustedes eran pandilleros? sí, eso quiere decir efectivamente que según ellos por una denuncia ciudadana nosotros éramos pandilleros pero gracias a Dios todopoderoso que se hizo justicia y como no debemos nada a la ley estamos siendo libertados pero para este joven a pesar de haber sido capturado según él injustamente el presidente Bukele está haciendo bien las cosas para mí sí este presidente que tenemos ha hecho un trabajo formidable porque esto que hizo a pesar de que yo he estado en prisión injustamente pero lo que yo puedo ver en visión es que él está limpiando el país como él esa noche fueron liberadas cerca de 20 personas que permanecían en cárceles distintas al SECOT muchas madres se fueron felices con sus hijos pero otras aseguran tendrán que volver todas las noches con la esperanza de que otro día verán a sus seres queridos en libertad para el analista y abogado criminólogo Misael Rivas lo del Salvador podría configurarse como algo que ocurre en todos los sistemas de justicia del mundo según él llamado daño colateral cuando uno hace la proyección de este tipo de combate uno calcula entre el 5 y el 7% en algunos lugares calculan hasta el 8 y otros bajan al 3% yo lo mantengo para nuestro país entre el 5 y el 7 el cálculo es que tenemos un daño colateral actualmente aproximadamente del 6, 6 punto algo ministro precisamente que decirle a quienes señalan que en El Salvador se están cometiendo violaciones a los derechos humanos con esta ley de excepción no el régimen de excepción para más de 6.2 millones de salvadoreños representa el estado fuerte que tutela los derechos que es lo que mueve el presidente Nayib Bukele y que es lo que mueve el régimen de excepción nuestro centro de gravedad son los salvadoreños de bien que somos por mucho muchísimo más que los malos salvadoreños para el ministro de seguridad de El Salvador Gustavo Villatoro la seguridad ha cambiado la vida de 6 millones de salvadoreños que así como hoy en Colombia vivían temerosos de salir a la calle y el presidente Bukele considera que era necesario el régimen de excepción porque ha permitido que el sistema judicial mejore pero agarramos un cabecilla que había sido liberado 7 veces ya por los jueces corruptos cómplices de los pandilleros todo el pueblo salvadoreño sabe que nuestro sistema judicial ha sido en gran parte cómplice del crimen organizado de los terroristas y de los pandilleros pero no todo es castigo para los delincuentes en El Salvador en las cárceles de este país los presos que pagan penas por diferentes delitos a los de las pandillas trabajan un claro ejemplo es la cárcel La Esperanza donde hay 26 mil internos Ricardo Salguero es el director todos los internos pasan por un proceso de educación como les repito programas generales donde ellos inician de ahí los artísticos donde ellos demuestran su conducta y pasan a estas áreas donde están los oficios pasan 6 meses en cada taller ellos aprendiendo un oficio diferente cuando ellos salen han aprendido de 2 a 3 oficios ya la idea es que aprendan a hacer algo útil para no tener que volver a delinquir en los barrios donde operaban las maras como la campanera muchos de quienes ingresaban a sus filas eran niños que no tenían otra opción ya que crecieron en ese entorno y para muchos de ellos era el único camino hablamos con una madre mientras estaba con sus hijos ¿cómo ha cambiado todo en materia de seguridad? ¿cómo es ahora? ¿cómo era antes? ahora es más diferente gracias a Dios hay más seguridad ya los niños pueden salir a jugar en la noche a la cancha divertirse distraerse cuando eso no lo podían hacer antes ¿verdad? porque es muy peligroso andaban los cipotes corriendo por todos lados a toda hora y hoy gracias a Dios porque como hay más seguridad los comerciantes que antes no podían ingresar ahora lo hacen con confianza Walter hola hola ¿cómo estás? todo bien ¿qué haces aquí tú? trabajando ¿en qué trabajas? en repartidor de agua ¿hace cuánto tiempo? tenemos tres años de estar repartiendo agua ¿cómo es la situación hoy para ustedes trabajar aquí? ha mejorado mucho ha mejorado mucho porque el ambiente es más tranquilo y ya como que hay más libertad para poder trabajar tranquilamente ya no hay quien moleste o quien diga algo o no se pueda trabajar ahora es normal toda la gente trabaja normal ya no hay problema de nada todos podemos salir a trabajar tranquilamente este otro comerciante relata que tenía que pagar extorsiones a los pandilleros para poder trabajar ¿qué le podía pasar a alguien que entrara a un distribuidor como ustedes? ya lo tildaban como como la persona que les podía dar dinero porque era como un permiso te doy permiso de que tú vengas a vender aquí pero nos tienes que dar cierta cantidad de dinero la mal llamada renta ¿ustedes llegaron a pagar? me imagino ¿cuánto llegaron a pagar? 25 dólares semanales ¿semanales? son prácticamente 100 dólares mensuales 100 dólares casi la tercera parte de lo que gana para poder vivir ¿que salía de dónde esa plata? salía del bolsillo de uno prácticamente porque en el caso de aquí la empresa no nos ayudaba en eso algunos barrios tradicionales como este en antiguo Cuscatlán que es como una zona rosa de cualquier ciudad de Colombia donde según algunos ciudadanos antes los pandilleros intimidaban y robaban a la gente que quería tomar café o simplemente conversar buenas tardes ¿cómo están? Juan Carlos Villani mucho gusto de Caracol Televisión de Colombia no lo molesto mucho usted los veo muy tranquilos aquí en el parque digamos que la sensación es de seguridad ahora con lo que está ocurriendo en su país hoy nos sentimos mejor bien seguro anda uno ahí bien tranquilo en Colombia la gente vive muy temerosa en las calles no pueden sacar el celular porque pronto se lo roban es la sensación de inseguridad pero ustedes acá lo ven antes así era aquí también pero hoy no hoy estamos mejor ¿cómo ves este nuevo país que de pronto uno desde Colombia observa que ha mejorado muchísimo en materia de seguridad? bueno yo cuando empezó lo del régimen yo no estaba estaba estudiando en el extranjero entonces cuando regresé todo era totalmente diferente como si no estuviera en El Salvador prácticamente y ahora puedo ir caminando con el celular nadie me ve raro como antes y tranquilo algunos de los barrios como Tutún y Chapa son custodiados de manera permanente por el ejército todo el que entre o salga del barrio es requisado por los militares ya que hasta hace un poco más de un año según las autoridades de este país aquí las pandillas habían creado un fortín del narcotráfico y gracias a esto la gente ahora camina segura porque antes uno salía a las 7, 8 de la noche y ahora sí estamos bien porque ahora con seguridad los niños salen y ya no les pasa nada a diferencia de Colombia donde muchos extranjeros son asaltados y se sienten inseguros al caminar en ciudades como Bogotá Medellín o Cali el turismo también comenzó a llegar a El Salvador después de los resultados del régimen de excepción que permitió disminuir los homicidios de manera drástica al punto que durante un año no se registraron muertes por cuenta de las pandillas Bruno y Daniel son extranjeros ¿Ya habías venido a El Salvador? Yo venía a El Salvador en 2014 ¿Cómo era en 2014 El Salvador? ¿Qué imagen tenías de El Salvador? Un poco de inseguridad en las calles pero ahora estamos muy mejor más seguro más tranquilo Con esta medida en El Salvador la inversión extranjera ha mostrado una mejoría en 11% al comparar 2020 con 2021 y se espera que siga creciendo por la confianza en la seguridad El presidente Nayib Bukele logró que El Salvador cambiara de rumbo en poco tiempo pero las críticas no paran Uno de los cuestionamientos fue hecho por el presidente de Colombia Gustavo Petro a comienzos de marzo pasado El campo de concentración de El Salvador lleno de jóvenes miles y miles encarcelados que le haga uno escalofrío yo creo que hay gente que le gusta eso indudablemente ver a la juventud entre las cárceles Nayib Bukele le respondió diciéndole a través de Twitter Los resultados pesan más que la retórica deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios como lo hemos logrado los salvadoreños Dios los bendiga Para el gobierno de El Salvador la megacárcel se convirtió en el símbolo de la justicia y hoy envían un mensaje a los pueblos de América y del mundo El Salvador es ese paísito pequeño donde se está demostrando cuál es el camino que debemos de seguir para defender a nuestra mayoría para vivir la democracia la democracia es atender lo que piden la mayoría porque en un Estado de Derecho y en una democracia el pueblo es el que manda Y según el presidente Nayib Bukele aplaudido por muchos y cuestionado por otros logró en pocos años lo que para él ningún otro presidente de su país había logrado 2020 se convirtió en el año más seguro en toda la historia de nuestro país y el 2021 le ganó al 2020 en convertirse en el año más seguro en toda la historia de nuestro país ¿Será que Colombia debería implementar un sistema parecido al de El Salvador para frenar la desbordada delincuencia? ¿Qué dirán los colombianos? ¿Usted cree que Colombia debería replicar algo de lo que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador? Le preguntamos a los colombianos ¿Qué piensan de lo que ocurre en El Salvador? Dice mucha gente en El Salvador que esto es mano dura verdadera contra los delincuentes que así debería ser y mucha gente está contenta allá por los resultados del presidente ¿Cómo ves esto? Por ejemplo ¿Qué pensará el presidente de Colombia Gustavo Petro? En la segunda parte de este especial el próximo domingo escucharemos diferentes perspectivas de los colombianos sobre el modelo de El Salvador ante la pregunta ¿Funcionaría ese modelo en nuestro país? Pues aquí el avance de lo que veremos el próximo domingo en Séptimo Día colombianos que aseguran que viven en carne propia la delincuencia todos los días Se ha aumentado el tema de robos a lo que es joyas, accesorios y atracos en vehículos a mí me pasó Y un sistema penal y de justicia para muchos complaciente con los delincuentes ¿Cómo se puede haber evitado la muerte de su hija? ¿Cómo se puede haber evitado que esa persona viviera hasta ahora en la cárcel? Que no estuviera con domiciliaria Más o menos es el 40% de la población reclusa en todo Colombia son sindicados y el 60% son condenados hace que el sistema penal en Colombia se afecte y se debilite ¿Será que la política de seguridad de El Salvador podría aplicarse en Colombia? ¿Qué piensan los ciudadanos? Pienso que sí sería una buena opción Que es una clara violación a los derechos humanos ¿Y qué dicen algunos congresistas sobre el modelo del presidente de El Salvador Nayib Bukele? En siete meses construyó una megacárcel que en Colombia nos hubiera tardado siete años construirla Nosotros creemos que en Colombia antes de ser poco de cárceles hay que hacer muchas universidades muchos colegios hoy nosotros vamos camino a construirnos en un estado fallido porque sabemos que los fundamentales de seguridad no se están cumpliendo En muchos casos los colombianos sienten que la justicia no vela por sus derechos sino por los de criminales a quienes les conceden rebajas de penas y beneficios Realmente con todos esos antecedentes ¿Cómo es posible que haya una rebaja de penas? O sea que haya tantas prebendas pero en otros creen que aplicar medidas como la de El Salvador podría generar encarcelamientos de inocentes y violaciones a los derechos humanos No investigan primero las cosas a fondo ¿Qué pensará el gobierno colombiano? Soy Juan Carlos Villani desde la ciudad de Medellín donde ocurrieron algunos de estos casos los invito para que no se pierdan la segunda parte de esta investigación el próximo domingo en Séptimo Día Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer escríbanos en la dirección que aparece en pantalla También me pueden escribir a mí la dirección también aparece en la pantalla Si quieren revivir el capítulo completo lo pueden hacer a través de www.septimodía.co o en nuestro canal de YouTube Séptimo Día Caracol Gracias por acompañarnos Nos vemos aquí el próximo domingo en Séptimo Día Gracias por ver el video